Yo en el 39, el 1 de septiembre del 39, pues allí en Anievas, Villasuso de Anievas, nada más que termina la guerra. Hoy que ya no había tiros, digo, allá voy. Ya está la cosa pacífica, allá voy yo. Dos hermanos mayores que tenía y mis padres. Después, cuando yo tenía ocho años, nació mi hermana, la única que había en casa. Entonces mi padre trabajaba en la montaña Quijano. Y el resto del día, el ganado. Había ovejas, vacas, yeguas, de todo un poco. Mi abuelo vivía bien. Y mi abuelo le dejó una casa a cada hijo, cuatro hijos que tenía. Y le dejó una casa a cada hijo. Y fincas. Luego, claro, parte de las fincas eran terreno común, que se hacían parcelas. Y era como se sobrevivía. Si no había bastante terreno para mantener el ganado, pues eso, al monte. Nosotros, cuando teníamos siete, ocho años, ya empezábamos ya a hacer cosucas que podíamos. A llevar las ovejas, a buscarlas, a ayudar a llevar, por ejemplo, las yeguas. Uno llevaba una amarrada y el otro detrás, pues, arreándolas para que no se quedaran por uno y por otro. Llego a llevar las vacas, también a llevarlas al prado, pues ya cuando teníamos ya doce o catorce años. Ya cuando éramos mayorucos. Porque eso le gustaba hacerlo más a mi padre. El ordeñar y eso le gustaba a él hacerlo para él controlar los bichos si estaban bien de la ubre y eso. Porque siempre, pues, había alguna pega. Y, claro, él, pues, se daba cuenta al ordeñar si daban, a lo mejor, la leche cuajada o algo así. Y, claro, nosotros, pues, si éramos pequeños, pues, de eso no nos enterábamos. En el 55, me parece que fue el día 5 de marzo. Se hizo a media mañana, se hizo de noche. Pero de noche, como ahora a las seis y media de la tarde, o las siete. Y se lió a nevar, pero bueno, unos trapos. Y en cosa de lo que tardamos, mi hermano y yo, en comer, que tardaríamos media hora por ahí, cayó como de 30 a 40 centímetros. Pues, cogimos y nos fuimos a buscar las yeguas, que estaban a, pues, a un kilómetro de casa o así. Coger mi hermano una, ponerle la cabeza así, eso, cogerla, arrancar, y yo detrás, arreando las otras. Y a medio camino, cuando bajábamos, a medio camino ya no se veían las pisadas donde habíamos subido. Las bajamos a casa, las metimos por allí repartidas, una en una cuadra, otra en otra, otras en los colgadizos. Las echamos de comer, porque siempre recogíamos bastante comida en verano para ellas. Ya por la cosa que sabíamos que nevaba. Y nos fuimos ya, arreglamos las vacas, ordeñamos, cenamos, nos fuimos a la cama. Y al otro día, al amanecer, abrimos la ventana y nos asomamos y habían desaparecido las paredes. Estaba todo llano, como metro y medio o más de nieve. Una nevada, pues bueno, ya nos levantamos, arreglamos las vacas, sacamos las yeguas a que bebieran agua. Allí al río y a una fuente que había al lado de casa, las volvimos, las echamos ya de comer, eso. Y ya nos pusimos, pues a espalar, para poder sacar ya las vacas al río. Espalamos de casa al río, que habría, pues como de aquí a la portilla, de salida. Espalamos y ya soltamos las vacas a que bebieran agua en el río. Las volvimos, las echamos ya de comer, eso. Y así, hasta por la tarde. Por la tarde las volvimos a soltar otra vez las yeguas y las vacas lo mismo que bebieran. Y a echarlas de comer y a ordeñar. Y ya a cenar y a la cama. Así estuvimos, pues, casi un mes. Después ya en los tejaos, como estaba el ganado dentro de la cuadra, soltaban calor y en los tejaos desnevaba. Y el agua que iba escullando del tejao, eso se iban haciendo unos churros, que llamábamos. Desde la escuela eran unos pupitres, unas mezucas con unos pupitres. Y allí cada, no sé si eran cada pupitre dos, me parece que nos poníamos. Allí con la tabla para los libros. Arriba un rebaje para los lápices y eso y un tintero con la tinta. Para mojar la pluma. Entonces no había bolígrafos ni nada de eso. Una pluma de pata de gallo. Y así, ya escribís. Entonces había cartillas que empezabas a copiar letras que traía la cartilla. Y tú debajo, en otro renglón, ibas imitando la letra aquella. Y así era como aprendíamos a hacer las letras. Hacíamos trastadas a los otros mismos. Un día me acuerdo que uno que estaba delante de mí, ahí en el pupitre, pues se recataba a copiar lo que yo estaba haciendo. Y a una de las vueltas, según se volvió así para copiar, fui yo y le mordí una oreja. Y trastadas de esas, así. Ya sabes. Y entonces se armó un cisco. Castigados. Él por un lado y yo por otro. Pues de rollo ya a lo mejor nos tenía allí media hora o una hora o hora y media, según. Después que se pasaba ya aquello, armar alguna otra fechoría. Ya daba cosas de los críos. No había medios. Estudió mi hermano el mayor. Fue a estudiar y nosotros, pues, arreglarnos de otra manera. Aprender a hacer cosas por una y por otro. Hasta que ya, pues eso, fuimos aprendiendo a hacer el trabajo del campo. Antes de ir a la escuela, soltábamos a lo mejor las ovejas o las vacas, las llevábamos al prado. Y ya volvíamos para la hora de ir a la escuela. Y después por la tarde, pues, lo mismo. Salíamos de la escuela y, a ver, el uno a buscar las vacas al prado y el otro a buscar las ovejas al monte. O a ver las yeguas, a ver qué hacían. Si estaban bien o había alguna mala. O se había marchado alguna o así, cosas de esas que había que estar, pues, eso, controlándolo. Con 14, 15 años nos preparaban ya el dalle y a secar con ellos. Ya no había otro remedio. Y a la tierra, pues, a sembrar, pues, con la ZA. Si no podías hacer una cosa, pues, hacías otra más, o sea, más fácil. Con arreglo a la edad y a la fuerza que podías tener, pues, desempeñaba el trabajo. Malas para todo. Por la noche rogaban las patatas que había sembrado en la tierra. Las sacaban, pasarlas, para comerlas. O iban al monte antes que tú y ordeñaban las vacas. Le sacaban la leche para tomarlo. Y cosas de esas. Iba, a lo mejor, por ejemplo, en el tiempo de las castañas, pues, algunos iban hasta con un farol a apañarlas de noche. Antes que fuera otro. Y las nueces. Entonces, la gente andaba a la que saltaba. El hambre hacía andar a la gente listo. Y, claro, y si te lo hacían un día, al próximo día madrugabas tú también y los pillabas haciéndolo. Y, bueno, oyes, es que cualquier disculpa y ya sabes, la necesidad obligaba y había que poner cualquier disculpa. Entonces, había poco esta perla. El pan. Allí venían dos hombres que tenían ya designado uno cada zona con el pan de esta perla. Un cuébano lleno de barras de pan o de tortas y, a lo mejor, dos o tres sacos encima del cuébano. Uno cogía dos pueblos y el otro otros dos, allí en el valle. Y, claro, tenían que venir escondidos. Porque si los apañaban, se lo quitaban y encima los abanicaban. Porque, claro, entonces multa no podían echarles. Porque no tenían ni una perra qué multa le iban a echar, de qué le iban a multar. Pues, los calentaban la badana. Y así hasta que ya empezó ya a venir ya el pan libre. Y eso, además, torta y pulentas. Y bajé más de una vez y más de dos a buscar los víveres del racionamiento a la estación Afraguas. Con 14, 15 años, 16. Pues, hombre, por aquí no se vivió mal tampoco. No hubo así para decir malas cosas. Mucha necesidad, hambre, trabajo, todo a base de esfuerzo. Porque ahí entonces no había ni maquinaria ni historias como hay ahora. Entonces, todo era a base de sacrificio y de fuerza. Para todo, lo mismo para el campo que para sembrar las cosechas, para todo. Aquí las patatas había que sembrarlas azar. La maíz y las alubias, lo mismo. Después había que cosecharlo azada. Sacarlo azada. Todo a base de manual. La ropa que había, los mayores para los otros más pequeños, se iba pasando de unos a otros y a coserlo. Las madres y las abuelas, o hermanas, el que tenía hermanas mayores, a coserlo, a repasarlo, como se llamaba. Y eso. En los codos, pues unos remiendos, unas coderas de la tela que había. De un pantalón viejo. O de un buzo. Entonces, los pantalones estaban con, como ahora la moda moderna que hay ahora, de llevarlos rotos. Entonces, no iban rotos. Iban con unos remiendos que ponían las madres o las abuelas. Remendaban unas rodilleras así y atrás, dos remiendos, uno a cada lado, en la culera. Entonces, era por necesidad. Ahora es por lujo, por capricho. Los pies, las albarcas. Unas alpargatas de la suela de esparto, de la fábrica Valverde, y las albarcas. Y a caminar. Sí. Unas cachuzcas. Del neumático de un camión. Sin forro y sin nada. Luego, cuando se humedecía el calcetín un poco, si tenías calcetín, para sacarlas te veías muy mal. Nosotros inventamos una tabla. Eseíamos un descalzador. De una tabla con un cerco justo al tacón. Metías el tacón de la bota para jalar, porque si no, no las acabas. Los sacos de azúcar. Esos los llevábamos para cuando llovía. Los cogíamos, los metíamos así, la mitad para un lado así, al estilo caperuzo, y por dentro. Se cogía, se doblaba por la mitad. Por ejemplo, el saco le cogías, y le doblabas, y le metías la mitad para dentro, y entonces quedaba como si queríamos un cucurucho, que le ponías por encima la espalda, y ya te evitaba de que te mojara la espalda y la cabeza. Entonces había el médico de cabecera, que iba el hombre por ahí, por los pueblos, a visitar a la gente, y entonces te daban medicamentos, lo que había. La mayoría de los medicamentos, pues, algunos caseros. Era como, el médico, pues ya sobre, sobre lo que había, pues calculaba él, te puede venir bien esto, para esto, bien esto, lo otro, ellos ya calculaban, y te mandaban, porque entonces eso, hasta los medicamentos escaseaban. Pues, por ejemplo, como, por ejemplo, la manzanilla, el té, para los nervios, la tila, para las heridas, por ejemplo, te cortabas, y a lo mejor te daban unos puntos, o lo que fuera, un eso, te lo cosían, y te daban, agua de nogal, la hoja de un nogal, o las puntas de las ramas, cocidas, y con el agua ese, te lavabas las heridas, y eso, para quemaduras, pues eso, hacían también inventos con grasas. Después ya empezó a venir, pues el yodo, y cosas ya, eso, desinfestantes, no sé, por el, 50, por ahí, 40 y tanto, o 50. Sí, éramos chavales, y me acuerdo que íbamos nosotros a, a donde unos chavales que eran amigos, íbamos ahí a escuchar, por las tardes la radio, bueno, nosotros pues sí, canciones que aprendíamos de, de la radio, sí, canciones que íbamos aprendiendo, unas nos gustaban más, otras menos, entonces sí, entonces era lo que, se hacía a veces, en cuadrillas y eso, pues, cuando se iba a misa, se solía cantar mucho también, en la misa, entonces, con los coros como hay ahora, entonces pues había, pues el que le gustaba cantar, entonces era la, la costumbre que había, y se iba siempre a misa, además es que, es que te obligaban, porque allí, los, los domingos, si querías ir después a hacer algo, tenías que ir primero a misa, y después ya ibas, al prao, a la tierra, y había días de fiesta, que no se podía trabajar, ciertos, trabajos, prohibido totalmente, allí estaba, tres jueves, ahí en el año, que relucen más que el sol, jueves santo, corpus Christi, y la ascensión, esos tres días eran sagrados, eso estaba totalmente prohibido, porque te veía el cura, te denunciaba, y iba a la guardia civil, y te detenía, o te daban una pila con los corrones, entonces no es como ahora, que, que ahora pegan, la gente a la guardia civil, entonces nada, y si te pinabas, te cogían, te llevaban detenido, y te abanicaban de lo lindo, y en cuanto oían algo, a ver tú, ¿qué dices? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Echando leche, y si, si sabías algo tal, te hacían cantar, no es igual que ahora, no, no, yo tengo, yo tengo el derecho, de no contestar, yo tengo el derecho, de no contestar, ahora tienen todos los derechos, entonces te apretaban las tabas, y cantabas, bueno, hasta la parrala, entonces había, había guardas para, para, para ello, para que no se metieran, en la huerta de, de otro, y cosas de esas, iba el guarda, y, y, y te apuntaba, y te, te, te echaban una multa, pues era de, de una peseta o dos, pues claro, entonces también, una peseta ya era, ya era un poco dinero, una peseta, nosotros íbamos a lo mejor a la romería, con, con 10 céntimos, o 15 o 20, como hoy el que lleva, el que lleva 40 o 50 euros, pues yo la conocí en la, la fiesta de, de San Pedro, en Bárcena, y después ya quedabas para otra, para otra fiesta, y ya ibas quedando, quedando, y después ya, pues, iba largándose la cosa, uy, eso ya tardé mucho yo, tardé casi 7 años, yo la conocí a ella, pues, con, con 16 años, yo tenía 24, y ella es 16, y a veces la tomo el pelo, y le digo, 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 si tuve que, que esperar a que crecieras, digo, que eras una mocosoca, y le da rabia, sí, entonces no era como ahora, bueno, pues, quedabas, pues, a tal romería, el día San Juan, pues, San Juan, pues, bueno, que quedamos, para el día del Carmen, que era, la próxima, a San Juan, el Carmen, el 16 de Julio, y cosas esas así, después, pues, bueno, a ver, del Carmen, ¿dónde vamos a ir? ¿a qué romería vamos a ir? tal, del Carmen, pues, el Carmen, tal, pues, a Santiago, y cosas así, allí vamos a, después del Carmen, íbamos a la Magdalena, que era allí en un pueblo cerca, y después ya venía, el, el, el San Pantaleón, en Castillo, Santana, allí en Villasuso, después ya venía en agosto, las nieves en Cotillo, Nostra Señora, en Barrio Palacio, y así íbamos de un pueblo a otro, pues, nos juntábamos en cuadrilla, los chavales y las chavalas, y nos íbamos, o íbamos por el monte, a veces íbamos a, a la fiesta de San Román, que es el, el 9 de agosto, en Bostronizo, y pasábamos por el monte, una cuadrilla, a lo mejor de 8 o 10, chavales y chavalas, y así es como, conmigo va funcionando, e ibas quedando un día, hoy otro y otro, y así es como, como se liaban las parejas, es una cosa, de chaval, entonces tenía yo, 19 años, tenía allí el herradero, mi hermano, y, marchó la mili, y entonces me quedó a mí, con mi padre, que ya era, ya era mayor, y quedé yo, pues allí, con el ganado de casa, yeguas que había, y el herradero, y coincidió, de que el año, que marchó mi hermano, a la mili, vino, una enfermedad, en las vacas, que llamaban, la grosopeda, una gripe, se le caían las uñas, le salían, pues temones, por un lado, por otro, y, me tiré una campaña, pues curando vichos, ya era poco menos, que un veterinario, se le caía la piel, del cielo la boca, y la lengua, se le quedaba, en carnes vivas, sin piel, bueno, una fiebre, les daba, que las, bueno, la abrazaba, las uñas, de las patas, se les caían, ya te digo, y curándolas allí, con agua de nogal, con salmuera, que sale el vinagre, con eso, le lavábamos la boca, porque le salían unos, unos trazos, unos trozos de piel, del cielo, la boca, y de un lado y de otro, y de la lengua, pelada, entera, y con, con un palo, y un trapo amarrado, a la punta del palo, bien enroscado, y amarrado, con, con unos hilos, o con lo que podrías amarrarle, que entonces hasta eso, no había hilo, como hay ahora, de todo, y con eso, y un, un candil de aceite, uno alumbraba, y yo tuve que hacer, de una tabla, tuve que hacer, un abribocas, que ahora lo hay, hasta mecánico, un abribocas, con la tabla, le hice un agujero, a la tabla, una tabla un trozo así, le hice un agujero, en el centro, y ese se le metía yo, en la boca, y al metérsele así, giraba, y al girar, le abría la boca, y por ese agujero, me alumbraba uno, con el candil, y yo con la trapa, limpiándole, el cielo, la boca, la lengua, y eso, con sal y vinagre, y las uñas de las patas, pues a ponerle callos, con mucho cuidado, porque a veces, te ponías a cortarle la uña, si la tenía larga, y se arrancaba la uña, y quedaba, lo que es el mellón limpio, sin uña, y eso, y herrando, pues burros, poniéndole herradura, a los burros, a las mulas, a los caballos, a las parejas, de vacas, y de huellis, y así, íbamos pasando la vida, a las herraduras, esas, esas las hacíamos, del hierro, que encontrábamos, esas las hacíamos, del hierro, que encontrábamos, de las verjas, de una ventana, un trozo de hierro, le metíamos, en la fragua, le calentábamos, bien al rojo vivo, y el ayunque, y el martillo, aplastarle, hasta hacerle, una chapa, para después, hacer la herradura, que no había otra cosa, después ya empezaron, a venir, chapas, recortadas ya, y esas ya, pues las, las moldeábamos, le hacíamos, los ujeros, y las poníamos ya, a medida, del tamaño, de la uña, a mí fui voluntario, fui con 20 años, el mismo día, que cumplía, los 20 años, ingresé, en el cuartel, en el sexto grupo, de automóviles, en Burgos, allí, estuve, 20 meses, estuve, un mes, estuve, haciendo extrusión, y después, me llevaron, a la, a la vaquería, a la granja, que había, en el cuartel, porque se licenciaron, los, los veteranos, que había allí, y no tenían, en todo el cuartel, gente que, que supiera, atender el ganado, y morbacas, y chones, y entonces, me llevaron a mí, y a otro, de vuestro nido, que también sabía, hacerlo, y allí estuvimos, un mes, después ya, fueron, los reclutas, y ya pusieron, unos nuevos, y a nosotros, ya nos destinaron, al otro, ya marchó, a la compañía, y, y a mí, me pusieron, de encargado, de las escuelas, donde se hacía, el curso de conducir, allí, para estar, atendiendo, a los alumnos, que iban, que tendrían, la escuela, en condiciones, las cosas acaldadas, y limpio, y tal, encargado, y, después ya, vine, eso fue en abril, y en julio, en julio, ya fue el de la oficina, a las escuelas, y me dijo, dice, Ríos, ha dicho, el brigada, Montesinos, que si quieres ir, de permiso, digo, pues sí, digo, muy bien, digo, ahora en una época, digo, buenísima, porque así, ayudo a, 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 los labores del campo, y eso, que recogía la hierba, y todo eso, digo, y bien, las fiestas, y todo eso, y dice, pues bueno, venga, me hicieron el pase, y vine, de permiso, esto fue el día 15 de julio, y vine de permiso, hasta el día 7 de octubre, todo el verano, lo cual, salimos, otro de Pujayo y yo, a, a la estación, y estando en la estación, no teníamos tren, hasta las 6 de la mañana, esto era, pues, por la tarde, a las 5, o las 6 de la tarde, y en esto, coño, que había allí, un, un muchacho, hablando con el jefe, de la estación, y, era el chofer, de, de un mercancías, y le digo yo, ¿para dónde vas? Dice, al ar del rey, dice, ¿qué queríais venir? Dice, que yo os he hecho la mili también, eh, dice, subir ahí, a la garita del guardafrenos, dice, os sentáis ahí, digo, dice, y os llevo hasta, hasta, hasta Fromista, bueno, pues así lo hicimos, llegamos a Fromista, eran las, las 5 y pico, o las 6 de la mañana, y nos sapeamos ahí en Fromista, estuvimos ahí con el muchacho y tal, y ya, en esto que, llega un muchacho, con un, con un motocarro, un motocarro con, con 8 o 10 perolas de estas, de la leche, y, digo, le digo yo, ¿dónde vas? Dice, a buscar leche, a, a Lar del Rey. Digo, me cago en la mar, digo, igual nos llevabas hasta Lar del Rey. Dice, montar ahí encima las perolas, montamos encima las perolas, ahí en el motocarro, pim, pam, pim, pam, pim, pam, hasta Lar del Rey, y a las 7 menos no sé qué, salía un tren de a Lar del Rey para Santander. Montamos, y para acá. El otro muchacho se apeó en Bárcena, que era de Pujallo, y yo me apeé aquí en Fraguas, y hasta, hasta el día 7 de octubre, todo el verano por ahí, de fiestas, segando la hierba, trabajando, pues eso, al campo, a lo que teníamos, y después ya para allá, hasta, eso, estuve una temporada duca allí en las escuelas, y ya un día fue el de la oficina, y me llama, y dice, Ríos, dice, ha dicho el capitán Foronda, que prepares la maleta, y te presentes a él. Digo, pues qué pasa, digo, me van a licenciar o qué. Dice, preséntate en el gobierno militar, dice, que me ha llamado, el general gobernador, que necesita, un ordenanza, y que le mande, uno de confianza, dice, y te ha tocado a ti, y tengo confianza contigo, dice, y te ha tocado a ti. Y yo bajaba por allá abajo, digo, joder, digo, ¿cómo te presentas ahora? ¿De cara o de culo? General gobernador de la sexta región militar. El jefe de demás, eso que había entonces, con que bueno, llego allí, me dieron ya el sitio de la cama, me estaba dando el furriel la ropa de la cama, la colchoneta y eso, estaba caldándolo, y bajó uno del patio de arriba, a ver, José Ríos, de parte del general, que subas para arriba. La primera escalera que vi yo con el balaustre de una barra niquelá, con los bolos esos dorados, los pasos de mármol, digo, joder, llego arriba y un hombre de una estatura media, de paisano, a ver, José Ríos, a la orden, dice, general, yo soy el general, ya me ha hablado el capitán Foronda de ti, tal y que si yo, dice, lo único que deseo es que podamos ser buenos amigos. Dice, ya me ha hablado Foronda de ti y tal, dice, a ver, dice, tienes que hacer tres recaos una más durante el día. Dice, por la mañana a las ocho, dice, bajas al estanco de la estatua del Cid, dice, y pides el ABC para el general. Dice, después, te vas a desayunar. Y a las diez o así, o diez y media, dice, vas a esta feta Correos. Dice, a recoger los giros que hay a postales, dice, y demás, para aquí, para el gobierno. Dice, vienes, lo dejas en el despacho del alférez, dice, y te estás por ahí, dice, para si tenemos que mandarte a certificar algún giro o alguna cosa, dice, y a la una, vas a Capitanía General a por la orden del día. La dejas ahí en el despacho del alférez, para que distribuya la orden del día por los cuarteles. Dice, y con esta tarjeta, me dio una tarjeta de él, que por atrás ponía, autorizo a mi ordenanza José Ríos Castillo tal para que las horas fuera de servicio esté donde le plazca. Bueno, por otro lado, general gobernador de la sexta región militar, don Antonio Miranda Guerra. No se me olvida, calle San Pablo, número 22, Burgos. bueno, pues así se quedó la cosa y allí terminé empeñado en que me quedara con él y allí terminé la mile. Él empeñado, quédate, haces el curso de cabo primera, dice, y después, dice, lo demás ya te lo haciendo yo y no quise, no me gustaba, era mucha, mucha sujeción. Y me vine para acá y después, pues eso, ahí estuve con el ganado unos años tal, hasta que después ya entré a trabajar en la fábrica en Corrales, en Auti, en el año, en el año 70, que trabajaron de Auti y ahí estuve con Auti, después me Cobusa, la Nissan, hasta que me jubilé, pues una ilusión. Sí, sí, venía de la fábrica y hacía poco que había nacido. Cuando yo vine de la fábrica salí a las dos y había nacido la cría. Y eso, pues una sensación bonita y viendo la cosa como andaba, digo, con una, ¿Para qué vas a andar con muchos? Esos sitios hay donde había ocho, diez, o doce, ocho, nueve, diez, once, doce, y eso entonces que se criaban como resultaba. si es hoy ¿cómo te arreglas con ocho o diez? Padales tuyos, padales de comer, ropa, calzado, oyes, aquí había que arrimar el hombro a lo que fuera. nosotros estamos acostumbrados a arrimar el hombro para lo que fuera, para los críos, para esto, para lo otro, para lo que haría falta. no sé si ahora dicen, no, no, es que eso no me gusta, no te gusta pero echa el azúcar. ¿Claro? Entonces no había más remedio. El señorito le gusta estar a cualquiera, pero bueno, pues era una etapa de vida de prácticamente darle vueltas a la cabeza una cosa, otra, planear alguna cosuca si puedes hacerla y si no se queda sin hacer. Yo he hecho aquí, yo he hecho aquí de carpintero de arbañil, de electricista, de fontanero, de pintor, de todo. ¿Por qué? La necesidad. Yo no he tenido problema. Había que poner una puerta, un eso, un tabique. No he tenido problema. Ahora bien, satisfecho, lo he hecho porque tenía la necesidad de hacerlo, había cosas que me gustaban más que otras y satisfecho. Siempre decía las refranes y de los viejos, muriendo y aprendiendo. Y la zorra sabe más por vieja que por zorra. siempre se dijo. Porque ahora viene un chaval, por ejemplo, vosotros mismos. Ahora, Paco y a mí, ¿qué nos vais a decir de alguna necesidad de las que tuvimos nosotros? Pues no nos podéis comentarla porque no la habéis vivido y la desconocéis. Pero, sin embargo, nosotros podemos decirlo porque lo hemos vivido y lo hemos conocido. Las dos cosas. Claro, cosas de las que nosotros comentamos de cuando éramos chicos. Pero, ¿cómo es posible eso? Pues fue posible porque nosotros lo pasamos y como lo pasamos lo contamos eso. Pero, el que lo ve imposible dice eso no puede ser verdad. que lo ve que lo ve lo ve que lo ve